Hola a todos y bienvenidos a este webinar sobre videovigilancia para pequeñas y medianas empresas. Mi nombre es Beatriz Saez, Product Manager de Synology en España y Portugal y durante los próximos 40 minutos vamos a entrar a conocer las soluciones de videovigilancia de Synology. Durante toda la presentación vamos a estar respondiendo preguntas en el chat y también al final dedicaremos 15 minutos adicionales a contestar algunas dudas que hayan podido quedar sin responder. Ahora sí, damos comienzo a este webinar sobre soluciones de videovigilancia para pymes de Synology. Vamos a estructurar el contenido de la presentación de la siguiente manera. Empezaremos analizando los retos que plantea el mercado para luego poder ver las nuevas necesidades que demanda. Después entraremos de lleno en nuestra herramienta Surveillance Station y dentro de ella veremos cómo proteger los bienes empresariales, las funcionalidades básicas y las avanzadas como el Deep Learning y cómo optimizar nuestra infraestructura de videovigilancia. Además, nos centraremos en analizar un caso real de una empresa que ha recurrido a las soluciones de Synology para implementar una estrategia de videovigilancia y cómo esto les ha supuesto una mejora y un beneficio en su infraestructura. En primer lugar, debemos tener en cuenta tres retos que hemos creído importantes a los que tiene que hacer frente el mercado de la videovigilancia. Primero, muchos potenciales usuarios no cuentan con los recursos económicos o materiales para tener personal concreto especializado en administrar y controlar un sistema de videovigilancia. Además, la dificultad de administrar varias cámaras y dispositivos al mismo tiempo puede hacer que algunas redes de videovigilancia se vuelvan difíciles de gestionar para los usuarios. Y, por último, no debemos olvidar todos los retos que ha traído consigo recientemente la pandemia de COVID-19 con nuevas necesidades y nuevas demandas a las que tiene que adaptarse el mercado. ¿Y qué es lo que necesita exactamente este mercado? Por un lado, un sistema seguro que permita no solo realizar estas grabaciones, sino también almacenarlas para poder acceder a ellas cuando sea preciso. Por otra parte, es muy interesante tener la posibilidad de acceder a la reproducción de las imágenes en cualquier momento y desde cualquier lugar para poder controlar en tiempo real el estado de las grabaciones. Y, por último, el mercado demanda sistemas de videovigilancia que permitan un análisis inteligente de los videos de seguridad en tiempo real y que incluya funciones como el recuento de personas, la detección de intrusos o la detección de movimiento profundo, pero preservando siempre el control de la privacidad gracias a la tecnología de Deep Learning. Concretamente, la crisis sanitaria que estamos viviendo actualmente en todo el mundo ha traído nuevas necesidades al mercado de la videovigilancia. Con esto, me refiero, por ejemplo, a la necesidad de controlar el número de personas que entran o salen de un establecimiento para mantener un número limitado de personas en un mismo espacio. Por eso, a lo largo de esta presentación, vamos a ver cómo las soluciones de Synology nos van a permitir hacer frente a todas estas especificaciones y adaptarnos a la coyuntura actual. Para dar respuesta a todas estas necesidades que plantea el mercado de la videovigilancia en Synology contamos con una herramienta específica para proteger los bienes materiales de las empresas Surveillance Station que nos va a permitir convertir un NAS de Synology en una estación de videovigilancia. Esta aplicación es fácilmente accesible de forma gratuita desde el centro de paquetes de Synology y nos va a permitir crear de forma muy sencilla un sistema de videovigilancia viable con herramientas inteligentes de gestión para proteger empresas y hogares. Es además compatible con todos nuestros modelos de NAS y contamos con soluciones específicas de análisis de videovigilancia. Cada NAS de Synology viene equipado con dos licencias gratuitas de videovigilancia y además pueden adquirirse más licencias adicionales en función de las necesidades de cada usuario y teniendo en cuenta las limitaciones de cada modelo concreto de NAS de Synology que nunca será de más de 100 licencias. La interfaz de Surveillance Station es intuitiva y fácil de usar y así mejora la experiencia de reproducción y de análisis de los archivos grabados y además se gestiona de forma centralizada a través de CMS. Por otra parte, admite la integración con diferentes tipos de dispositivos y plataformas así como la visualización desde cualquier momento y en cualquier lugar desde dispositivos iOS y Android. Supongamos que ya contamos con una infraestructura de videovigilancia que no es de todo eficiente y queremos darle una oportunidad a Surveillance Station de Synology. Pues bien, en este caso la extensa lista de compatibilidad que tiene esta herramienta hace que muy posiblemente podamos reutilizar todo nuestro ecosistema anterior sin necesidad de renovar las cámaras y es que Surveillance Station es compatible con más de 7000 modelos de cámaras IP y también con cámaras analógicas. De esta forma, contamos con una gran flexibilidad para nuestros usuarios a la hora de implementar las soluciones de videovigilancia y de seleccionar los dispositivos más adecuados para cada uno. Por otro lado, Synology trabaja con más de 110 marcas de cámaras IP para integrar amplias funciones de cámara que incluyen, entre otras, salida digital, audio de dos vías, corrección esférica de ojo de pez, detección de eventos y seguimiento de objetos y así ofrecer un sistema de videovigilancia potente y completo. De esta forma, si nos encontramos en la situación de necesitar una instalación de videovigilancia pero no tenemos grandes conocimientos técnicos ni tenemos los recursos para contratar a alguien especializado en ello no va a ser un problema para implementar Surveillance Station ya que nos va a permitir cubrir con los básicos que una empresa o un usuario particular necesita a la hora de montar una red de videovigilancia. Una de sus principales características es su sencillez a la hora de la instalación y su facilidad de uso y administración por lo que vamos a ver que no vamos a necesitar personal técnico ni con profundos conocimientos en la materia. Esto es posible en gran medida gracias a tres atributos. Los eventos personalizables, la configuración de privilegios flexibles y las notificaciones instantáneas. Los eventos personalizables, de forma sencilla, nos van a permitir crear reglas de acción a las cámaras cuando se produzca un evento predefinido como por ejemplo, indicar a una cámara que realice patrullas entre diferentes posiciones. Además, vamos a poder asignar diferentes privilegios a los utilizadores que tendrán distintos niveles de permisos para gestionar, añadir cámaras o visualizar. Y en cuanto a las notificaciones, cuando se produzcan cambios en el sistema, cuando haya errores o si hay una desconexión de una cámara o se detecta algún evento, vamos a poder recibir alertas por SMS, por correo o al móvil. La segunda funcionalidad básica de Surveillance Station es la visualización en directo a través de una interfaz intuitiva que permite monitorizar y controlar de forma eficiente varias cámaras IP al mismo tiempo. El panel de visualización en directo es personalizable y permite ver secuencias de varios canales y además proporciona una visión general de las ubicaciones de la cámara gracias a e-maps. Incluso admite operaciones en pantalla como arrastrar o hacer zoom y la tecnología de cambio multiflujo inteligente permite cambiar la resolución automática o manualmente o en función de determinados eventos. Además, gracias a la alta compatibilidad de esta herramienta es posible realizar la visualización en directo desde un navegador web, un cliente de escritorio o una aplicación móvil ya que es compatible con Windows, iOS y Android. Veremos más al respecto en unos momentos. Y en tercer lugar, la grabación y reproducción admiten diferentes modos en función de las necesidades de cada utilizador. Es posible buscar y gestionar grabaciones mediante la reproducción simultánea de diferentes periodos de tiempo así como importar o exportar grabaciones o descargar solo una parte específica del vídeo. Es posible incluso llevar un seguimiento de los cambios utilizando varios tipos de detección como el movimiento, la falta o la aparición de un objeto, la oclusión de la cámara o el enfoque perdido. También vamos a poder elegir el modo de grabación que puede ser continuo, manual, continuo cuando se detecte un evento o estableciendo reglas de acción entre dispositivos. Y para su posterior visualización es posible archivar las grabaciones de manera flexible y además puede hacerse en servidores de Surveillance Station remotos, así como añadir funciones personalizadas de control de ancho de banda y la reproducción a través de aplicaciones. Estas son, digamos, las funcionalidades básicas que puede ofrecernos esta herramienta. Pero Surveillance Station también cuenta con herramientas avanzadas para usuarios más expertos. Tenemos, por ejemplo, un responsable de seguridad que administra un parking con multitud de cámaras donde parece ser que ha desaparecido un coche. Pues bien, a la hora de tener que localizar la grabación con la secuencia concreta donde se ha producido la desaparición del vehículo será muy interesante para este responsable de seguridad poder localizar el momento exacto en el que ha ocurrido este evento concreto. Esto vamos a poder hacerlo fácilmente gracias a las herramientas inteligentes de Synology que van a ser Búsqueda Inteligente y Smart Timelapse. Por un lado, Búsqueda Inteligente nos va a ayudar en este caso de localizar un robo de un vehículo en un parking ya que nos permite buscar un comportamiento o acción específicas como la detección de movimiento, objetos que aparecen o desaparecen o la oclusión de la cámara. Una vez hayamos configurado los criterios de búsqueda, la Búsqueda Inteligente localizará en las grabaciones automáticamente las que coincidan y permitirá visualizarlas con rapidez. Y por otra parte, Smart Timelapse permite condensar un vídeo hecho en un largo periodo de tiempo y convertirlo en un vídeo que dura únicamente minutos o segundos y así nos va a ofrecer una visión general rápida de todos los cambios. Y por supuesto, siempre que fuera necesario puede disminuirse la velocidad del vídeo para la visualización. Otra característica importante de Surveillance Station es la amplia compatibilidad que ofrece no solo con cámaras sino con multitud de dispositivos en general por lo que vamos a poder añadir diferentes cámaras y complementos a nuestra infraestructura de vídeo vigilancia de diferentes marcas y así construir un verdadero ecosistema centralizado alrededor de la vídeo vigilancia y estructurado todo gracias a CMS. Por otra parte, para usuarios más experimentados en términos de vídeo vigilancia Surveillance Station cuenta con otras aplicaciones para ir todavía más allá y es que también podemos recurrir a Surveillance Station para la protección de nuestro hogar. Con la herramienta Home Mode vamos a poder gestionar la configuración de Surveillance Station para que funcione de un modo u otro en función de si nos encontramos en nuestra casa o no. Por ejemplo, es muy útil recibir notificaciones de lo que pueda estar pasando en nuestra casa mientras estamos fuera pero puede no tener mucho sentido recibir notificaciones del sensor de movimiento cuando estemos dentro por ello vamos a poder establecer por ejemplo que las cámaras graben continuamente pero que dejen de enviar notificaciones cuando estemos presentes en el hogar y una vez que salgamos de casa vuelvan a grabar con la detección de movimiento activada y a reanudar el envío de notificaciones. Esto puede hacerse de forma manual o de forma automática a través de geolocalización en el teléfono móvil gracias a Home Mode que permite grabar la configuración del sistema rápidamente y con facilidad. Y por otro lado la aplicación Emisión en Directo proporciona una sencilla interfaz que permite enviar transmisiones por secuencia de cámaras en directo a YouTube. Solo hay que seleccionar la cámara desde la que queremos transmitir y rellenar la información en la ruta de la página personal de YouTube y compartir la transmisión por secuencia de visualización en directo mediante YouTube. A continuación vamos a ver una demostración de en qué consisten algunas de estas herramientas. En primer lugar vamos a ver cómo funciona la búsqueda inteligente que como ya hemos comentado nos va a ayudar a detectar rápidamente eventos en unos segundos como la desaparición de un objeto. Por ejemplo cuando se produce un robo en un establecimiento. Primero vamos a establecer los criterios de búsqueda en la aplicación desde la interfaz de Surveillance Station. En este caso marcaremos la de objeto desaparecido y vamos a seleccionar la taza de Synology como el objeto que queremos que se tenga en cuenta para este evento. A continuación la búsqueda inteligente buscará en la grabación e identificará de forma automática el momento en el que alguien se lleva la taza y posteriormente nos permitirá visualizar el momento en el que ocurre. Como ya sabemos podemos establecer estos criterios de búsqueda por acciones o comportamientos específicos como movimiento, objetos que aparecen o desaparecen u oclusiones de cámara. A continuación vamos a ver una demostración de Smart Time Labs en una zona de parking de videovigilancia y la aplicación va a detectar cómo los coches están estacionados en la zona. Con esta herramienta vamos a reducir un video de 15 minutos a solo 15 segundos para permitirnos tener un vistazo rápido y una visión global de todo lo que ocurre en ese tiempo. Gracias a Smart Time Labs vamos a poder cambiar la velocidad del video, programar tareas de grabación o volver a visualizar lo que sea necesario. Esta herramienta es útil por ejemplo para zonas de parking o de estacionamiento prohibido como carga de descarga por ejemplo. Por otra parte si ya tenemos un ecosistema de videovigilancia con diferentes aparatos y dispositivos vamos a poder integrarlos todos en Surveillance Station por lo que si ya contamos con una infraestructura previa no es necesario renovarla ya que Surveillance Station se adapta a ella. Por ejemplo en un ecosistema empresarial alrededor de una fábrica podemos encontrar aparatos como cámaras de seguridad intercomunicadores de audio y video módulos de entrada y salida palancas de mandos para controlar rápidamente el movimiento de las cámaras sistemas POS y por supuesto dispositivos dedicados a controlar la entrada y salida de personas mediante vaches. Pues bien Surveillance Station se beneficia de una gran integración entre todos ellos para poder gestionar todo el entorno de forma fácil. Por ejemplo gracias a la integración con POS Surveillance Station es capaz de ofrecer soluciones a los usuarios para administrar las grabaciones y recibir notificaciones cuando se detectan actuaciones anomalas o por otra parte la compatibilidad con módulos de entrada y salida permite a Surveillance Station integrarse con una amplia variedad de dispositivos con funciones especializadas como detectores de humo e infrarrojos luces LED o cerraduras electromagnéticas y además es posible conectarlos con las reglas de acción. Incluso mediante la integración de soluciones de controlador de puertas de red Axis es posible gestionar el control de acceso físico a oficinas almacenes o cualquier espacio donde sea necesario evitando el riesgo de robo. También permite controlar fácilmente los puntos de acceso bloquear y desbloquear las puertas. De esta forma podemos tener más funcionalidades de videovigilancia y no cuenta con las limitaciones de usuarios del software de Axis. Por ejemplo, pueden añadirse más de 15.000 usuarios en lugar de 400 y poner o quitar utilizadores desde la interfaz de Surveillance Station. Y por último, volviendo a las herramientas para usuarios avanzados de Surveillance Station, tenemos también Home Mode que como ya hemos comentado es una herramienta que nos permite cambiar rápidamente la configuración del sistema y ajustarla a diferentes niveles de seguridad en función de si nos encontramos en casa o fuera de ella. Es posible personalizar la configuración de las grabaciones, las notificaciones, el perfil de transmisión y la regla de acción según nuestras necesidades y cambiar el Home Mode de forma manual o de forma automática cuando los usuarios entran o salen del área especificada con la función Geo Vaya. Por ejemplo, podemos establecer que las cámaras funcionen de continuo pero que dejen de enviar notificaciones desde el momento en el que entramos en el perímetro de nuestra casa. Pero una vez que salgamos, las cámaras deben grabar con detección de movimiento y continuar con el envío de notificaciones. Y por último, como comentábamos, gracias a la herramienta emisión en directo es posible enviar grabaciones directamente para que sean reproducidas en YouTube. Únicamente hay que seleccionar la cámara desde la que deseamos emitir en directo y rellenar la información de la ruta de la página de YouTube. Para las empresas con varias ubicaciones o que busquen gestionar de forma centralizada varios puntos de vigilancia diferentes, también es importante mencionar que Surveillance Station se complementa con CMS para desplegar una infraestructura de videovigilancia en varias localizaciones y servidores. Este sistema de administración de la videovigilancia nos va a permitir controlar desde una misma interfaz todas las distintas estaciones de videovigilancia que tengamos instaladas, conectando todas las ubicaciones al servidor principal a través de HTTP y HTTPS de forma sencilla y sin grandes conocimientos de red. Por ejemplo, en la imagen podemos ver cómo desde las oficinas centrales de una empresa podemos gestionar las cámaras y los servidores de grabación del parking, el almacén, la recepción y la fábrica. Con este sistema de administración podemos llegar a implementar hasta 500 cámaras y 300 dispositivos NAS de forma eficiente y flexible. Vamos a hablar más sobre esta utilidad al final de la presentación cuando veamos el caso de una empresa real que ha implementado esta herramienta en sus instalaciones. Y esto no es todo ya que las funcionalidades y ventajas de Surveillance Station no acaban ahí. Con el fin de transformar las grabaciones integrales y sin estructurar en datos inteligentes que se puedan analizar podemos recurrir a numerosas herramientas como el recuento de personas o la detección de zonas. Con ello contamos con un producto específico que cuenta con los beneficios del análisis de vídeo o deep learning. Se trata del DVA-3219. Gracias a los algoritmos basados en aprendizaje profundo que ofrece la tarjeta gráfica Synology DVA-3219 es capaz de detectar imágenes instantáneamente con precisión permitiendo así identificar los eventos a los que queremos prestar atención. En comparación con los modelos anteriores basados en la nube o en cámaras el análisis de vídeo de este modelo de Synology presenta numerosas ventajas. En primer lugar al ofrecer resultados en tiempo real es capaz de enviar notificaciones en cuanto se produce un incidente para poder tomar medidas inmediatamente. Además en términos de privacidad al no subirse las grabaciones a la nube para analizarlas respeta en mayor medida la confidencialidad y privacidad de los datos. Y por supuesto no tiene costes ocultos es decir que podemos adquirir el hardware en una sola compra y no vamos a necesitar suscripciones mensuales de ningún tipo ni cargos adicionales por futuras actualizaciones de software. Con relación a esta unidad y el Deep Learning como ya he mencionado anteriormente la crisis sanitaria ha traído nuevos desafíos al sector de la vigilancia y uno de ellos es el del control de las personas en los establecimientos para evitar así las aglomeraciones respetando las distancias de seguridad. Esta labor en vez de realizarse manualmente puede delegarse en el DVA 3219 que cuenta con módulos analíticos integrados para ofrecer más información y transformar los datos de vídeo que no están estructurados en información valiosa como puede ser el control de personas. Este modelo permite establecer el envío de notificaciones cuando se supere un número determinado de gente en un espacio y de esta forma podemos conseguir una reducción de la carga de trabajo y también mejorar la seguridad de nuestro entorno. Vamos a ver cómo funciona. Como hicieron en el metro de Taipei para controlar el flujo de personas los controladores bidireccionales son capaces de calcular el número de entradas y de salidas que se producen en un lugar y calcular el número de personas que hay actualmente en ese espacio. Esto nos va a ayudar a conocer el número de personas que entran en un sitio con una precisión en la medición de estos datos de un 97% ya que incluso detecta correctamente las cifras cuando son varias las personas que entran a la vida. Pero no solo es capaz de hacer un recuento de personas sino que el algoritmo de conocimiento profundo también nos va a permitir reconocer personas y vehículos cuando utilizamos las herramientas de detección de intrusos de zona exclusiva de paso y de detección de movimiento profundo. Por ejemplo va a detectar el paso de personas en el caso de la zona libre de intrusos y es capaz de detectar el coche que ha parado en el área donde no está permitido en la zona exclusiva de paso. En cuanto a la detección de movimiento profundo va a detectar los movimientos realmente inusuales a la vez que filtra y descarta eventos sin relevancia que puedan ocurrir como la lluvia la nieve árboles moviéndose con el viento o pequeños animales que pasen por la zona. Además va a emitir alertas personalizables cuando sucedan los eventos predeterminados. A continuación vamos a ver una demostración de cómo crear una de estas tareas en Surveillance Station. Concretamente vamos a ver cómo hacer una tarea de recuento de personas en pocos segundos. Desde la interfaz de Deep Video Analytics podemos crear una tarea y elegir entre estos cuatro tipos de eventos de Deep Learning que acabamos de ver. En este caso como hemos dicho vamos a seleccionar el recuento de personas. Empezamos poniendo nombre a esta tarea y elegimos la fuente del vídeo es decir la cámara que en este caso tiene el mismo nombre que la tarea. Aceptamos y desde la siguiente imagen vamos a tener la opción de definir los parámetros de conteo y más concretamente la línea de detección ya que marca tanto la entrada como la salida así como las direcciones y la vamos a ajustar a la puerta para que pueda medir el número de personas que entran y que salen con exactitud. Además a través de los parámetros vamos a habilitar la detección de multitud para saber el número de personas que hay dentro en todo momento y así fijar el número de personas que queremos permitir como máximo que en este caso será de 50. Con ello ya habremos creado una tarea de recuento de personas en menos de un minuto. Además como ya sabemos es posible activar las notificaciones y alertas sobre eventos específicos por ejemplo si se alcanza la cifra de personas máxima seleccionada. Una vez hemos tomado la decisión de implementar una solución de videovigilancia en nuestro hogar o en nuestras instalaciones es importante conocer también la forma de sacarle el mayor partido posible a esta herramienta. Por ello vamos a presentar una serie de consejos o especificaciones para optimizar el uso de nuestra solución de videovigilancia de Simón. En primer lugar el primer paso será elegir el modelo de NVR o de NAS que más se adapte a las necesidades de cada uno. Para ello contamos con una herramienta de selección en nuestra web donde podemos introducir especificaciones como el número de cámaras que queremos instalar y la resolución y el formato de video y la herramienta nos ofrecerá una lista de modelos recomendados y también el ancho de banda y el espacio disponible que necesitamos así como el número de licencias adicionales que deberíamos adquirir para la instalación con esa unidad. Pero ¿qué ocurre si por limitaciones de espacio o de presupuesto no podemos tener nuestra estación de videovigilancia continuamente conectada a un ordenador? En ese caso contamos con soluciones versátiles que incluso nos van a permitir implementar una solución de videovigilancia que no requiere integrar un PC para la visualización. Por un lado podemos crear una estación de videovigilancia con un NAS de Synology, un monitor LDC o una televisión conectados por HDMI y Visual Station. ¿Qué es Visual Station? Bien, pues se trata de un complemento de Surveillance Station que funciona como una estación de supervisión y reproducción. Lo que va a hacer es permitirnos administrar nuestra red de videovigilancia sin ayuda de un PC. Simplemente va a requerir conectar un cable HDMI. Además, al no contar con piezas móviles mecánicas es un aparato resistente a las vibraciones ideal para entornos móviles que tolera temperaturas entre los menos 20 y los 50 grados centígrados. De esta forma conseguimos una visualización en directo a través de una interfaz muy intuitiva de hasta 90 cámaras IP. Nuestros dispositivos de Visual Station son el VS360 HD y el VS960 HD y pronto hablaremos más en detalle de este último. Por otra parte nuestra unidad de Network Video Recorder el NVR 1218 permite crear una solución de videovigilancia también sin necesidad de conexión a un PC y sin complementos adicionales utilizando únicamente una pantalla conectada por HDMI. Con una alta eficiencia energética el NVR 1218 nos va a permitir grabar y visualizar hasta 12 cámaras y nos va a ofrecer total compatibilidad con las funciones de Surveillance Station. A continuación tenemos una tabla con más detalles sobre el NVR 1218 y sus especificaciones técnicas. Como podemos ver cuenta con dos bahías de forma nativa y admite ampliación hasta 7 con la unidad de expansión de X517 lo que nos va a permitir llegar hasta 112 teras de capacidad. En cualquier caso siempre es recomendable crear un RAID con tolerancia a fallos en los discos. Cuenta con una salida de video HDMI y como decíamos admite la grabación y visualización de hasta 12 cámaras y viene con 4 licencias incluidas frente a los NAS que normalmente vienen con 2. también en términos de hardware vamos a ver las especificaciones técnicas del VS960 HD. Como ya sabemos es una solución de videovigilancia que permite la visualización sin PC y permite aún así tener acceso a ciertos atributos de Surveillance Station como la visualización en directo y las herramientas de administración. Es un aparato compacto y resistente contra las condiciones del entorno como las temperaturas muy altas o muy bajas. Cuenta además con varios tipos de puertos entre ellos 2 HDMI para conectarse a una pantalla y permitir la visualización en directo de hasta 96 cámaras. El fin de este producto es por tanto permitir la visualización en directo prescindiendo de un ordenador y está especialmente pensado para los casos en que nos encontremos ante limitaciones de espacio o de presupuesto. Tiene además 3 años de garantía expandible hasta 5. A la hora de realizar nuestra configuración en Visual Station es importante tener en cuenta algunos consejos para que Surveillance Station pueda reconocer nuestra Visual Station ya que hay ciertas configuraciones básicas que tienen que hacerse en un primer momento desde el ordenador. hay que asegurarse de estar conectados a la misma red local que el NAS de esta forma podremos conectarnos a DSM y acceder a Surveillance Station para una vez allí habilitar Visual Station en los complementos y ejecutarlo para tener acceso a la visualización en directo. Es por tanto muy fácil de configurar y una vez hecha esta primera gestión desde el ordenador podremos conectarnos desde Visual Station con normalidad. Para estos casos de visualización en directo es importante señalar el ahorro de consumo que supone Visual Station frente a otros dispositivos. A continuación tenemos una tabla de especificaciones donde podemos ver en la última columna el número de fotogramas por segundo y de cámaras que permite cada caso. En la columna anterior aparece el consumo. Si nos fijamos en el VS960HD vemos que con un consumo de únicamente 7 vatios frente a los 65 de una CPU Intel i5 vamos a tener prácticamente el mismo rendimiento. Eso sí utilizando mucha menos energía por lo que esta unidad se convierte en una solución mucho más eficiente y económica para visualización sin ordenador. Bien y una vez hemos creado nuestra infraestructura de videovigilancia ¿qué formas tenemos para supervisar la grabación en directo y acceder a las grabaciones? En primer lugar la forma principal sería con un PC a través de la versión cliente para el escritorio de Surveillance Station que supone un método rápido sencillo y con un rendimiento más fluido. Esta herramienta de escritorio está disponible para ser descargada en nuestra web y es compatible con Windows y con Mac. También vamos a tener acceso rápido a través de la propia interfaz de Surveillance Station en el navegador compatible con Windows y con Mac y sin necesidad de descargar complementos. Recomendamos que en este caso se haga a través de Google Chrome aunque como decía para mayor comodidad y para tener todas las funcionalidades es mejor descargar la versión cliente. Además para nuestro modelo NVR 1218 está disponible la visualización local que nos va a ofrecer funciones de reproducción en directo y administración sin utilizar ordenador gracias a la salida HDMI. Como ya hemos comentado tenemos también Visual Station para nuestros modelos VS360 HD y VS960 HD lo que nos va a permitir disfrutar de las principales características de Surveillance Station sin necesidad de tener un ordenador conectado en todo momento. Y por último las necesidades actuales hacen imprescindible tener la posibilidad de acceder a nuestro contenido de vídeo en directo y en tiempo real y realizar ajustes como controlar los ángulos de la cámara en cualquier momento y desde cualquier ubicación. Por ello nuestra aplicación para teléfonos móviles DS-CAM nos permite administrar las grabaciones desde dispositivos Android y Apple. Ahora bien hay que tener en cuenta que estos 5 métodos de visualización y reproducción no nos van a ofrecer exactamente las mismas funcionalidades. El método más completo siempre será la visualización a través de la versión de escritorio de Surveillance Station ya que cuenta con todas sus ventajas y atributos. Por eso es el que más recomendamos. Los demás métodos admiten la administración y la reproducción de los vídeos pero encontraremos algunas limitaciones en comparación con el cliente de Surveillance Station. Por ejemplo algunas de las funcionalidades que hemos visto en esta presentación como la búsqueda inteligente y las analíticas de visualización en directo no están disponibles más que a través del cliente de escritorio. Surveillance Station Client es por tanto la manera más completa y fluida de visualizar y gestionar nuestras grabaciones. Además el rendimiento mejora considerablemente al utilizar diferentes aplicaciones. Incluso aprovecha la unidad de procesamiento gráfico para reducir la carga de la CPU y así ofrecer una visualización más fluida y con mayor decodificación de canales. Y por supuesto nos evita tener que recurrir obligatoriamente al navegador ya que nos proporciona un acceso directo desde el propio escritorio. Aunque ya hemos hablado de la extensa compatibilidad de Synology con las cámaras IP y los dispositivos externos en esta diapositiva tenemos un resumen de nuestras recomendaciones si nos encontramos en la situación de tener que seleccionar una cámara en concreto. Lo ideal será realizar una configuración con una cámara en Full HD con una resolución mínima de 1080p y 15 imágenes por segundo para tener así una fluidez aceptable a la hora de visualizar las grabaciones. Ya sabemos que Surveillance Station es compatible con más de 7000 cámaras IP que pueden consultarse en nuestra página web pero es además compatible con cámaras analógicas y pueden también añadirse cámaras a través del protocolo ONVIP. Y por otra parte como ya hemos mencionado vamos a tener la posibilidad de añadir multitud de dispositivos como módulos entrada y salida altavoces sistemas de control de acceso etc. En muchos casos las grabaciones de nuestros aparatos de videovigilancia contienen datos sensibles y no podemos permitirnos un fallo en el sistema que detuviera las grabaciones durante un largo periodo de tiempo. Por ello vamos a ver que con los productos de Synology es posible crear un sistema de tolerancia a fallos en Surveillance Station. Esto se hace mediante la instalación de una arquitectura que vamos a denominar N más M que cuenta con tolerancia a fallos en caso de avería en nuestra unidad de grabación y así vamos a poder evitar el riesgo de pérdida de datos o de detención de las grabaciones. Una vez esté constituida esta infraestructura se producirá un traspaso automático de la información de un NAS de Synology a otro en caso de fallo o avería. Y en estos casos ¿qué es lo que pasa cuando ocurre un error o un fallo en los servidores que nos lleva a tener que traspasar la información de un NAS a otro? Pues vamos a verlo en la siguiente imagen. Aquí tenemos un ejemplo de lo que pasaría en caso de corte en el sistema de una empresa con varias localizaciones. El fin de crear esta infraestructura es asegurar la disponibilidad de los datos en caso de fallo y evitar que se pierdan. Vemos que tenemos configurada una infraestructura de alta disponibilidad con una CMS principal desde el que se gestiona este ecosistema de videovigilancia con los tres servidores de grabación cada uno ubicado en una localización diferente que podría ser la propia empresa la fábrica principal y el parking. Al introducir esta configuración de tolerancia a fallos cuando un servidor cae otro entra en funcionamiento de forma automática sin que se pierdan los datos y permitiendo una disponibilidad total de la información. Y para finalizar esta presentación vamos a ver un caso real de una empresa que recurrió a las soluciones de videovigilancia de Synology para incrementar la seguridad en sus instalaciones. se trata de Chanson Materio una empresa francesa especializada en materiales de construcción con 350 almacenes repartidos por toda Francia y con más de 2.000 cámaras IP que tenían que gestionar y administrar. El desafío de esa empresa era encontrar una solución de videovigilancia que les permitiera proteger sus instalaciones y también tener una respuesta eficaz y rápida contra los robos que pudieran ocurrir durante las noches o los fines de semana especialmente ya que anteriormente contaban con un sistema de alarma que no les permitía tener un guarda de seguridad de forma rápida en el lugar y además les resultaba costoso y complicado de gestionar. Necesitaban por tanto una interfaz unificada y fácil de utilizar y eso es lo que les llevó a su videovigilancia para incrementar la seguridad de sus instalaciones vamos a ver la configuración que realizaron. Por un lado instalaron un NAS de Synology como servidor de grabación en cada una de las 350 localizaciones que se conectan con entre 6 y 8 cámaras IP cada uno y por otra parte recurrieron a un RS de 180-17XS Plus como NAS principal o HOS con el que han sido capaces de controlar toda la infraestructura. Además añadieron un DVA-3219 para poder realizar un análisis inteligente de las grabaciones y tener información precisa con sus herramientas de detección de movimiento para todas sus cámaras y que además les permite realizar grabaciones de forma continua las 24 horas del día y todos los días de la semana. Incluso gracias a Surveillance Station y MAP los guardias de seguridad pueden tener una localización precisa en caso de intrusión. Desde que han implementado esta solución esta empresa ha encontrado que se trata de una infraestructura muy fácil de administrar gracias a CMS que centraliza la gestión para implementarla a gran escala. Esto les ha permitido reducir los robos y daños en sus instalaciones y además lo han hecho de forma económica y esto les permite tener una respuesta más rápida en caso de detectarse algún intruso. El propio jefe de informática de la empresa ha resaltado que la solución de vigilancia de Synology es la mejor que han tenido y que gracias a CMS la gestión de las 2.000 cámaras en los 350 almacenes nunca había sido tan fácil. Con esto hemos llegado al final de este webinar sobre las soluciones de videovigilancia de Synology. Ahora vamos a dejar el chat abierto durante 15 minutos más para seguir respondiendo vuestras preguntas. Muchas gracias por vuestra atención.